El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el de Argentina, Mauricio Macri, condenaron el miércoles enérgicamente al gobierno del venezolano Nicolás Maduro, al que llamaron dictadura. La comunidad internacional ya se dio cuenta. Maduro es un dictador que busca perpetuarse en el poder con elecciones ficticias, encarcelando opositores y llevando a los venezolanos a una situación desesperante y agónica. El derechista Bolsonaro, a quien Maduro ha tildado de Hitler en tiempos modernos, dijo que la cooperación de Argentina y Brasil en relación a la situación de Venezuela es el ejemplo más claro de la convergencia de posiciones entre los dos países. Macri recordó que Argentina y Brasil consideran ilegítimo el nuevo mandato de Maduro y reconocen en su lugar a la Asamblea Nacional como única institución legítima en el país caribeño.